El primer servicio es para España, ganó el sorteo Suiza que decidió servir. Y ahí está la primera volea y el primer punto en este decisivo encuentro dobles para España. Segundo servicio para Arantxa Sánchez Vicario. 30-15, el primer punto. Ahora sí, ahora le ha entrado ese remate. Entró uno. Ahora sí. Le puedo conectar una volea. Yush. Defendiendo su servicio, Conchita. Martínez se quería meter aquí. Se lo impide. Conchita Martínez. Ahora tendría que ir a la red. Pasó muy bien ahí, Patios Níder. Las dos jugadoras que estaban cerca de la red de espectadores. Sí, lástima, ¿eh? Abucheadas por el público suizo. Muy profundo el saque de Conchita. La Arantxa tiene que vigilar el pasillo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Conchita. Lo vio, lo vio, lo vio. Intuyó el desplazamiento de Higgins, que se había hartado de estar ahí de espectador. Muy bien, Conchita ahí. Ventaja España. Venga, llega Conchita. Y ahí no. Qué globo ofensivo de Higgins. Un gran globo ofensivo. Buena volea. Arantxa, ahora sí que estaba techo. Ahora sí, ahora sí cubrió el pasillo. Muy bien. Bolea de revés de Arantxa Sánchez-Dicario. Conchita. Al resto, Higgins. Aquí juegan las jugadoras que están al fondo. Llegó, llegó Conchita a la dejada. Y luego no pasó el golpe de Martina Higgins. Sensacional nuevamente ahí Conchita. Aguantando. Ahora se lancha aquí en resta. Ahí en la izquierda. Ah, no se han entendido. Ha habido un amago de Conchita. Y eso desconcertó a Arantxa. Yus. Buen resto. Qué bien, qué bien Arantxa. Ahora se cruzó. Ahora lo dio. Se cruzó. En el momento preciso se movió. Bueno, esto es pelota para el 4-0, señores. Punto de break para España. Qué bien Arantxa. Qué bien Arantxa. Lo está aplaudiendo Conchita. Lo está aplaudiendo Conchita porque es sensacional esa dejada de volea de Arantxa. Qué bien se ha estirado. Llegó a la volea. Han perdido su primer saque Martina y Pati. Y Pati Schneider. 4-0. Bien Arantxa. Muy sólida nuestra jugadora. 15-0. Mucho tenía que cambiar el panorama para que no ganen nuestras jugadoras fácil este doble. Porque tal como lo estoy viendo, están dominando a las Suizas, tanto desde el fondo de la pista... La volea de Arantxa definitiva. Tiene que volear siempre, Pati. Sí, Conchita. Por el centro. Por el centro pasó ese revés dictado de Conchita Martínez. Ahí está Andrés. Este rosco, ¿eh? Un rosco perfecto por parte de nuestras dos jugadoras. Sí, señora Conchita, qué bien. ¿Cómo ha aguantado aquí? Insistió el equipo español. Punto parcial de 7-0 para el equipo español. Dos remates han citado ahí. Figgis. El globo tíraselo a Pati. Con una buena volea cortada. Muy bien, ¿eh? Del revés de Pati Snider. Abriendo ángulo como siempre. Vamos a ver el remate, Conchita. ¡Qué bien, Arantxa! ¡Qué rápida de reflejos! ¡Y qué irrealísima! Se echó a por la bola. Y volea nuevamente. Dentro de la volea ahora de Gingis. Y bueno, pues... Dos morenas de Conchita. Muy sólida, muy atenta. Ayudando a Arantxa, que es lo importante. Saque plano directo de Arantxa. A la línea. ¡Gingis! ¡Qué bien, Arantxa! ¡Ay, no podía llegar Martina! Martina que perdió sus dos saques en el primer set. Tiene este en peligro. Qué bien, qué bien, Arantxa. Se defiende con ese globo Martina. No, no te llega aquí. ¡Qué volea de Arantxa! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Había puesto muy bien la raqueta. Y reaccionó Gingis. Muy bien aquí. Ahí la tiene. Muy bien, Conchita. Por el centro. Ha habido un momento que se haga. Se ha oído un aire. Se ha oído un aire. ¡Ahí! 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 Y ahora sí, Gingis. ¡Por el medio! Bien jugado. Recuerdo con esa volea. Se la colocó ahí, Conchita. Y no perdonó. Golea. De revés. Definitiva de la número uno del mundo. Ahora sí, Pati, Nider ha jugado muy bien aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! Golea, Arantxa, gole, Arantxa, gole, Arantxa. ¡Bien, sí, señor Arantxa! Muy atenta aquí. Otra ventaja para España. Otro punto de brecha. Ahí está la disposición de las dos jugadoras españolas. No llega, no llega, no llega, no llega, Nider, para levantar esa bola. 40-0. Vamos a esperar 5-2 España en el segundo. Servicio. Gingis. Y Arantxa, otra vez por el centro. Muy bien jugado. Todo el partido, ¿eh? No es frecuente ver esto. No depende todo. Ella también está ahí, Asnider. Aquí va Arantxa. Era muy bien. Que derecha acaba de conectar. Gingis. Tan fácil que están llevando nuestras jugadoras. Porque están jugando muy bien. Muy bien están jugando. Atención. Ahí. Ahí un poco corto este globo. Un poco la idea era buenísima, pasarla de globo. De ganar la Copa Federación este año. Ahí está el segundo punto de partido para España. Al servicio, Martina. Se va a la red. El globo. El globo. El globo. El globo de Conchita. Y España campeona de la Copa Federación. Qué partidazo. Increíble. Increíble. Ahí está el abrazo. España se proclama en Ginebra campeona de la Copa Federación por quinta vez, Andrés. Increíble. Qué bien han probado nuestras jugadoras. Qué punto, ¿no? Gracias, Changitations. O hagan de Estado. Trainación,锐 y Juan. Como después vengo de las últimas recarguras. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.